Y ella le dijo, no tengo marido. Entonces Jesús le dijo, no tengo marido. ¿Quién has dicho que no tienes marido? Porque el que tienes ahora no es tu marido. Ahí la descubrió, dice Jesús. Y entonces, ¡Aleluya Jehová! ¡Santo Jesús! Y está también... Bueno, el criado de Amán. Yo también. ¡Aleluya Jehová! De una mentira, hermano. Porque le dieran unos regalos. Le mintió Jesús. Pero, ¿qué le pasó a él, hermano? Por haber mentido, se le pegó la letra de Amán a él. Y fíjense con lo que cuesta una mentira, hermano. Hay que tener cuidado, porque nosotros podemos estar diciendo mentiras por ahí y nadie lo sepa. El pastor y la pastora van a saber quién está diciendo mentiras por ahí. Pero al de allá arriba, no se le escapa nada. Y ese es el que nos va a pagar a nosotros. Y de momento, esas mentiras nos van a salir caras. ¡Aleluya! ¡Vive Dios! Ajá. Y Ananías mintió y su mujer, Pedro, mintió. Gracias a Jesús. Pero también Dios da mentiras. ¡Aleluya! ¡Aleluya! Porque, hermano, cuando Pedro, cuando vio que era el maestro, lo llevaban y lo iban a dar golpes y todo eso. Pedro, pues, no quiso, dijo Dios. No, no, yo no lo conozco a él, dijo Jesús. Yo no sé ni quién es él. Y lo negó. Y entonces, el gallo cantó, dijo Jesús, para recordarle a Pedro que había negado al maestro. Y, hermano, vive Jesús, la mentira es algo terrible, hermano. Así que tratemos de nosotros, verán, vive Jesús, por todo un medio, que no se nos salga ni una mentira. Gracias, Dios. Que vayamos con la verdad. Ni ir ahí a los cupones a decir mentiras. Ni al huelfear. Ni decir mentiras. Ni decir mentiras a los mismos siervos de Dios. Porque le fue contando a la muerte. Y muchas veces te han muerto por causar mentiras. Y es un peligro. Hermano, vive Jesús. Y el pecado, el pecado es una cosa que... Tantos pecados, mire, Dios, no solamente la mentira, sino tantos pecados. Son muchos los pecados que hay. Gracias, Jesús. Vive Jehová. Gracias, Jehová. Poderoso Jesús. Worship and praise, Jehová. Worship and praise. Muchos son, hermano. Aleluya. Los pecados, vive Jesús. Los pecados que nosotros estamos... O la gente comete. Porque yo hice una cosa. Nosotros... Por eso yo le digo a la gente, mire. Ustedes me ven a mí sonriendo. Pero después me pueden ver serio. Porque vienen las amalguras. Y vienen los sufrimientos. Y todo eso es como que... Uno se pone triste. Pero, hermano, gloria a Jesús. Está el pecado del adulterio, la fornicación. La idolatría. Mira, hay muchos pecados, hermano, que se están practicando en los cielos mismos de Dios. Porque muchos están predicando una cosa y están viviendo otra. Muchos están, hermano, haciendo tantas cosas y viviendo otra. Y eso. Y Dios no se agrada de eso, hermano. Y un día los va a descubrir. Y los va a poner en vergüenza. Porque antes, mira, en el tiempo de antes, Dios cogía a la gente y la mataba. Cualquiera que estuviera pecando, hasta en el altar los mataban. Pero ahora, en este tiempo, pues... El Señor, ¿verdad? No está haciendo... No está haciendo como ese tiempo de antes. Pero yo vi a gente dejamando sangre. Los golpes que Dios les daba con las paredes y la sangre les salía de Jesús. Y así que, hermano, nosotros estemos velando, orando y buscando de Dios todo lo más que podamos. ¡Aleluya, Jehová! ¡Santo Jesús! Que el Salvador ya viene por ahí. Y queremos estar, ¿verdad? Estar listos para cuando Cristo venga, podamos volar. No voy a hacer que nosotros aquí... Ufíjate, si me quedó algo. Es que a veces se le queda... Pero... ¡Aleluya! También esta que mintió, se llamaba Amor... Amor, 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 se enamoró de Tamal, su hermano. Y fingió, y fingió que estaba enfermo. No está mentira. No está mentira. Y le dijo a David, dile a Tamal que venga para que me haga algo de comer. Pero cuando ya llegó, cuando le llevó la comida, él la forzó y la violó. ¡Ay, santo Jesús! Ve, ve, clase mentira. Pero eso es un juicio, hermano. Eso es un juicio que había ahí. Porque David, lo que nosotros hagamos, eso vamos a cosechar. Si nosotros hacemos cosas, y entonces los hijos de nosotros se van a encarcir al todo. Y van a ver cosas feas en la misma familia. O sea, la cosa que le pasó a David, que los hijos se vean contra él. Porque él pecó contra Dios. Él cogió y vivió con una mujer. Y no era la de él, se la quitó a otro hermano. Después lo mandó a matar. Y ve, ahí, hermano, solaba. ¡Aleluya, Jehová! Lo mandó a matar, vive Jesús. Y entonces, mandó otra cosa de pecado. Fue que él mandó al esposo. Que viniera para acá. Para que ahí estaba él. Para que entonces él se metiera y se acostara con su esposa. Y dijeron que fue él. Que fue el marido. Pero el marido dijo, no, yo no me voy a ir con mi esposa. Que el pueblo de Dios está en batalla. Están sufriendo una guerra tremenda. ¿Cómo yo no voy a meter en mi casa? Se quedó fuera. Se quedó fuera, hermano. Vive Jesús. Y entonces, hermano. Pues David trató de convencer. ¿Cómo se llamaba él? A la mía. A Urias. Trató de convencerlo. Pero Urias decía, no. Entonces David se metió en su oficina. Como yo, oficina aquí. Y hizo una carta. Pero él no sabía nada. Y entonces le hizo una carta. Y le dijo, pon Urias de Teo. En la parte más fuerte de la batalla. Para que sea herido y muera. Entonces, hermano. Gloria a Jesús. Según el Dios. Pero él mismo llevó a la muerte. Llevaba la carta para entregarse a Jehová. Que era el generante de ejército. Y entonces le llevaba la carta. Y se la entregó a él. Le entregó la muerte. El que lo iba a mandar a matar. Dice, Jehová. Ay, manso. La vasalla. Manso. Le ama. Y el hermano. Fíjese la mano. Yo mando a matar. Y ese creyó que todo iba a quedarse bien. Pero no sabe que Dios mandó un profeta allá. Mandó un profeta. Y le dijo, bueno. Pasa esto y esto. Y entonces le dio a David. Le hizo un cuentecito de una. De un señor que tenía una oveja. Entonces, venía un viajero. Y se la mató. Y le hizo un sancocho o lo que fuera. Y Jesús le hizo una buena comida. Entonces, cuando la vio yo esa conversación. Pues, ¿qué tú creerías? Y el hijo se incendió ni le dio. Lo hizo mal. El que hizo eso es digno de muerte. Y el hombre dijo, ese eres tú. Que cogiste a la mujer de Uribe y Etea. Y después la mandaste a matar. ¡Vive! Ay, manso. La vasalla. ¡Vive! ¡Vive Jehová! Así que hermano, mire todas las cosas que pasan. Nosotros tenemos que cuidarnos. Porque está acá en mi hermana. 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 Y nosotros, mire. Tenemos que andar con ella. Tenemos que dormir con ella. Tenemos que... No podemos decirle, carne, quédate aquí. Que voy para allá abajo. Voy para la marteta. Voy para la guama. Onde sea. No, tiene que andar con la carne. Y el Espíritu está ahí. Y se vuelve y dice que se hizo un estuche donde está el Espíritu de Dios. Ahí está el Señor. Cuando usted se convirtió, Satanás tuvo que... Satanás estaba reinando en su corazón. Una vez se convirtió, Satanás tuvo que salir. ¡Amén! ¡Historia! ¡Sí, Dios! ¡Sí, Dios! ¡Agaraz, vive Jesús! Y entonces entró Jesús. ¡Amén! Y entonces de cuida, vamos a pasar uno otra vez. ¡Sí, Señor! El Señor se sabe, porque el Señor no va a estar en un cuerpo lleno de pecados y de matados. El Señor se sabe, entonces Satanás entra y reina de nuevo. Y ese es el peligro. Manso, la vasaya, amando. Así que, hermano, en esta noche...